De Cenicienta del grupo D a sensación del Mundial. Costa Rica juega el martes contra Inglaterra en velo horizonte tras vencer inesperadamente a Uruguay e Italia. Con el paseo octavos de final asegurado, su entrenador Jorge Luis Pinto se enfrenta al dilema, reservar figuras para la siguiente fase o salir con todo para mantener la racha triunfal. Costa Rica sacó provecho de las altas temperaturas registradas durante los partidos. Algunos incluso creen que esa exuberancia física motivó el insólito llamado de la FIFA a siete jugadores ticos para pasar el control antidopaje después de su encuentro ante Italia. Pero ellos tienen una buena explicación de sus éxitos. Hemos sido la sensación y nosotros desde hace un tiempo veníamos preparando, veníamos dando resultados, ya sabíamos, hemos estudiado y ahora se puede saber mucho de los rivales, se puede saber muchas cosas. Entonces yo creo que el buen trabajo que hemos hecho ha cortado todas las distancias, ha cortado muchas cosas. Aunque Inglaterra ya está eliminada, el liderazgo final del grupo seguramente le permitiría a Costa Rica evitar un cruce en octavos con Colombia. Y más que todo es eso, reafirmar lo que hemos estado haciendo en cuanto al trabajo defensivo, en cuanto a la posición de balón, en cuanto a generar opciones de gol, que eso siga y que la cabeza esté bien mentalizada de que se puede dar más y de que es un partido que es muy importante porque ya a estas alturas queremos el primer lugar. Un empate con Inglaterra le alcanza a Costa Rica para asegurarse el primer lugar de la llave, aunque también perdiendo puede lograrlo según el resultado de la feroz batalla que Italia y Uruguay librarán por el segundo boleto a octavos. Sin importar cuál sea el rival, los ticos confían en que podrán alcanzar los cuartos de final por primera vez en su historia mundialista.